Muy bien, damos el siguiente ejercicio de continuación en el cual nos dice graficar la siguiente función. Lo que tenemos que hacer ahora en este momento es graficar la función que vamos a hacer a partir de la técnica de las asíndotas, o sea, conociendo las asíndotas es muy fácil graficar dicha función y será de la siguiente manera. A ver, ¿cómo es entonces? Solo me preguntarás, ¿no? Correctamente será de esta manera. Primero lo que vamos a hacer es ubicar el dominio de la función. Bueno, profe, entonces, ¿cómo sería para ubicar el dominio de la función? Lo que haríamos sería acotar cualquiera de estos valores. Bueno, en este acá no hay ningún problema. Abajo es el problema. Siempre en una raíz, lo que está abajo tiene que ser mayor o igual que cero, pero en este caso, como es, estar en el denominador no puede ser igual a cero, tendría que ser mayor que cero. Ah, ya, profe. Entonces, x al cuadrado menos cuatro tiene que ser mayor que cero. Bueno, dado ello y despejando esos valores, tendríamos nosotros que sería x más dos por x menos dos. Y esto mayor que cero. Entonces, el dominio, obteniendo ese resultado, sería el intervalo abierto desde menos infinito hasta menos dos, unido con el intervalo abierto de dos al más infinito. Entonces, como ya lo hemos visto, este debería ser el dominio de la función. Nada más que decirte que así sería. Ahí está. Entonces, más o menos entre esos valores son los que nosotros vamos a atacar para poder hallar las asintotas. Primero comenzamos con las asintotas horizontales. Profe, ¿cómo sería en el caso de las asintotas horizontales? Bueno, simplemente lo que hacemos es avaliar el límite de esta función, el límite de la función, tal y como lo ves, x al cuadrado más tres sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos cuatro. Y eso cuando x siente al infinito, ya sea positivo o negativo. Pero si yo hago eso, entonces, en definitiva, el valor de esto me daría el infinito. Claro, ¿por qué? Porque el grado de arriba es más del grado de abajo, entonces la respuesta siempre sería infinito. Y no sea positivo o negativo, sería infinito. ¿Eso qué quiere decir por eso? Bueno, no existe una asintota horizontal, entonces. Ah, no hay asintotas horizontales. No hay, no sé. Ahora veamos si existirán asintotas verticales. Asintotas, si es que hay, ¿no? Si hay uno, bueno, no hay una buena, pero si no, caballero. Bueno, la asintota vertical es cuando los valores, límites de cualquier cantidad, tienden a hacer que esto de acá sea infinito. Entonces diremos el límite cuando x tiende, cuando x tiende, bueno, en este caso serían los intervalos de acá, los puntos críticos, ¿no? Menos dos, por ejemplo. Podría ser. Ah, yo, cuando tiende a menos dos. ¿De quién, profe? De x al cuadrado más tres sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos cuatro. Ya, pero en este caso, x al cuadrado tendría que ser mayor que cuatro, por lo cual este límite tendría que ser menos dos por la izquierda. Y el resultado, obviamente, te da más infinito. Se tiende al infinito, pero por arriba. Es un asintotas, entonces. El menos dos hacia la izquierda es un asintotas. Ahí, el profe y el otro. El límite cuando x tiende, el otro podría ser dos, cuando x tiende a dos, ¿no? ¿De quién, profesor? Bueno, tal y como ya lo sabemos, de x al cuadrado más tres sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos cuatro. Ya, profe, perfecto. Y eso, ¿a qué será igual? Bueno, en este caso tendría que tender por la derecha porque tiene que ser mayor que cuatro. Ah, como es mayor que cuatro, entonces, caballero, vamos a tender por la derecha. Así y tal y como lo ves. Y el resultado también te daría más infinito. O sea, quiere decir que tiende al infinito por arriba, pues, ¿no? Está yéndose arriba, infinitamente. Ya, entonces, las asintotas verticales, de por sí ya las hemos seguido. Son x igual a menos dos y el otro x igual a dos. Ya, profe. Entonces, definitivamente hay asintotas verticales. Ahora veamos si hay asintotas oblicuas, ¿no? Porque ya sabemos que no hay asintotas horizontales, si hay asintotas verticales. Pero ahora veamos asintotas oblicuas. Si hay asintotas oblicuas, entonces, tal y como se dice acá, sería el valor i igual a mx más b, donde m obviamente sería el límite de esa expresión cuando tiende al infinito, ¿no? x tiende al infinito, entonces, ¿qué valor sería? Ah, ya. Sería esta expresión x al cuadrado más 3 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Ya, y esto de acá dividido, tal y como lo sabemos, según el concepto, dividido entre x. Bueno, si lo dividimos entre x y hacemos un arreglo más o menos, sería entonces el límite cuando, ¿quién, profesor? Ah, ya. Cuando x tiende al infinito, ¿sí? Claro que sí. Al infinito de aquí en profe, ah, ya. De, a la hora de pasar a dividir tendríamos entonces, en este caso, x al cuadrado sería, entre x sería, eh, entre x sería x nada más, ¿no? x más 3 sobre x, sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Bueno, ahí nos daría ese valor. Eh, eso te daría 1, pues, ¿no? Ese valor te daría 1. Bueno. 1 entonces nos daría ese valor. Ya, pero, ahora, ¿qué pasaría si yo lo hago tender al infinito, pero por la izquierda? O sea, eh, al menos infinito. ¿Qué ocurriría? Creo que también ocurriría algo, ¿no? Algo bien bonito. Claro. Eh, como esto de acá es raíz cuadrada de x al cuadrado va a entrar, sería negativo adelante. O sea, la misma expresión para llegar el valor de m, sería m cuando el límite de x cuando tiende al menos infinito ahora, de aquí en profe, de x más 3 sobre x, eh, dividido entre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Reemplazando entonces el valor para menos infinito, dividiendo acá a cada uno entre x, acá se dividirá entre la raíz cuadrada de x al cuadrado, ahí donde sale negativo, adelante. O sea, saldría menos 1. Ah, ya. O sea, que hay dos valores entonces. Eh, x igual a 1 y x igual a menos 1. Muy bien. Eh, para m, ¿no? Ahora, entonces, profesor, tendría que yo hallar esto acá con mx. O sea, el valor de b sería entonces el límite de la expresión cuando x tiende al infinito positivo de aquí en profe. Bueno, esa expresión que sería x al cuadrado más 3 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Y eso lo voy a restar con menos 1x. Menos x. Vale. Bueno, operando toda esa expresión, eh, porque ya hemos hecho buenas expresiones similares a esto, esto nos daría cero. Claro. Y para el caso de menos 1 también le valdría cero, por ese caso. Claro, reemplazando, ¿no? Acá sería ahora más x y también igual nos va a salir cero de todas maneras. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir? Que sí tiene asíntotas oblicuas, pero son y igual a x por b. Sería mx más b. Como b es cero, sería solamente x. Y es m por x, o sea, x nada más. Y el otro sería y igual a menos x. Si es por la izquierda, ¿no? O sea, el infinito negativo. Ya, profe. Entonces ya tenemos más o menos eso. Ahora sería cuestión de graficar. Claro, ya podemos graficar ahora sí. Tenemos entonces, la gráfica de la función estaría expresada de la siguiente manera. Acá tenemos esto y por acá tendríamos el valor de esto, ¿no? Ya, profe. ¿Cómo sería entonces? Primero graficamos las asíntotas verticales, que son menos 2 y 2. O sea, x igual a menos 2, que estaría más o menos por acá. Ya está. Estas son las asíntotas, ¿no? Que son x igual a menos 2 y esta es acá, x igual a 2. Ya, ahora me faltaría dibujar las asíntotas oblicuas, que sería y igual a x. Entonces, esta es esta de acá, y igual a x. Ahí está. Esta es la gráfica, entonces y igual a x. Y la otra sería esta de acá. Claro que sí. O sea, es la otra asíntota de la hipótesis, y igual a menos x. Ya hemos graficado todas las asíntotas. Entonces, la gráfica sería la siguiente. Hemos visto que el dominio es, de menos infinito está a menos 2 y de 2 al infinito. O sea, para y es el dominio. ¿Ya? Ahora, más o menos. Si x tiende al infinito positivo, la gráfica cual le corresponde sería y igual a x. O sea, más o menos por acá está tendiendo. Y el otro dice que cuando es 2, es más infinito. O sea, para allá. Ahí, en otras palabras, por eso que tienen que ir más infinito el valor de y. El valor del eje de las ordenadas. Acá están las ordenadas. Y estas son las abscisas. Entonces, como para y tiende a más infinito, o sea, para arriba. Cuando x tiende a 2 por la derecha, o sea, por acá se limita. Más o menos así sería la gráfica. Y la otra, por el criterio doblico, sería por acá. Así. Mira, acá te dice. La gráfica sería de tal manera, ¿no? Y la otra gráfica, bueno, por acá también igual. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, o sea, por acá. La gráfica tiende al más infinito, o sea, para arriba sería. Y el otro dice que cuando x tiende, en este caso, a menos infinito, o sea, por acá. Exacto menos 1, o menos x, o sea, por acá más o menos. Es similar, pero como un espejito. Ahí está. Es así. Muy bien. Entonces, ya hemos graficado. Esta sería la gráfica de la función. Entonces, tal y como estás observando. Tanto esta de acá, como esta de acá, no. La gráfica de la función f de x. Claro que sí. Muy bien. Entonces, espero que hayan comprendido. Si de repente han sonado en esta parte los cálculos acerca de las asíntotas oblicuas, horizontales o verticales. Bueno, les sugiero que vean los videos en los cuales estamos calculando las asíntotas horizontales, verticales u oblicuas. La demostración de repente. Y también los ejercicios propuestos que también están desarrollados, obviamente, ¿no? Para que tú puedas entender mucho mejor. Acá lo hemos hecho a grandes rasgos para poder tener espacio para poder graficar. Y para que tú sepas cómo es que se grafica una función en base a sus asíntotas. Claro que sí. Así de fácil.